Sí, la verdad que era lo que vaticinábamos cuando hablamos la semana pasada, fue un éxito, hoy más de 100 personas, no pudimos, o sea, vimos todo lo que pudimos, vamos a seguir atendiendo y vamos a tener que continuar atendiendo, que ahora Alejandra Ortiz, que es nuestra colaboradora del Club de Leones Centenario, que nos ayuda muchísimo, vamos a tener que hacer una reprogramación para poder ver a toda la gente y la verdad que hoy más de 100 personas, desde la mañana temprano, gente grande, de 90, de 60, chicos de 20, chicos que faltaron al cole para poder venir, niños de 2 años, casos serios que hemos tenido que derivar con urgencia al servicio de cirugía del hospital, otros que los pudimos derivar con no tanta urgencia para nuestro servicio y otros que serán derivados para sonrisas felices, porque son casos para tratamiento con cirugía plástica. Pero la verdad que estamos contentísimos, orgullosos, porque no esperábamos tanta gente y la verdad que estamos haciendo prevención. ¿Cómo es el control? ¿Cómo realizan ustedes ese control? Bueno, vienen los pacientes, que siempre cada paciente que viene a su control ya trae algún lunar que le preocupa o algo que te dice, este lunar me molesta o esto me creció. Bueno, nosotros obviamente primero vemos eso para que el paciente se quede tranquilo y después se hace sacar la ropa y controlamos todo, por eso tenemos ayudantes, palmas de las manos, plantas de los pies, toda la cara y también hacemos la prevención, como decíamos la semana pasada, de recalcar que utilicen protector solar este verano. Hay muchos laboratorios que han colaborado con nosotros y también queremos agradecer eso y le estamos regalando una muestra, por lo menos de un protector, a cada uno que viene a la consulta. Doctora, recordemos la importancia de detectar los lunares. Bueno, como dije la vez pasada, uno de cada tres cánceres es un cáncer de piel, uno puede morir por eso y lo importante es eso, que hagan un control una vez al año, que usen protector solar de 50 o más o de 30 para el cuerpo y 50 o más para el rostro, que vengan al control y que no se tome sol de 10 a 16 horas. Y vamos a estar siempre en el hospital controlando. Sí, la verdad que estamos muy contentos porque creo que esta campaña, esta segunda campaña, dio los resultados que nosotros esperábamos. De esta manera uno puede llegar a prevenir lesiones que se pueden convertir en malignas y estamos trabajando para la vida, para poder sanar todo ese tipo de problemas que se pueden presentar. Esto es prevención y lo importante es que no agarre de sorpresa a ninguno de nuestros vecinos. Estas fechas reprogramadas son para los que vinieron hoy, ¿no? Sí, la verdad que nos superó la cantidad de pacientes que podíamos atender, así que hemos confeccionado una lista de espera donde nos han dejado los datos de todos los pacientes que asistieron hoy y van a ser citados a través de un WhatsApp para que puedan hacer todo su control de lunares. Y luego en octubre se viene la jornada de sonrisas felices. Sí, ya próximamente estamos armando la segunda campaña de sonrisas felices para poder extraer aquellas células y aquellas situaciones, aquellos casos que han sido detectados en esta campaña de control de lunares. Por eso es la importancia de la campaña de prevención de cáncer de piel y control de lunares que se realizó en tres etapas. La primera etapa fue la charla de prevención donde se especifica bien qué controles y qué cuidados tiene que tener la gente. La segunda etapa es el control directamente en consultorio a los pacientes y de esos controles se extraen los pacientes que van a pasar a la tercera etapa de la campaña que es sonrisas Carlos Paz, donde se realizarán las extracciones necesarias en aquellos pacientes que lo requieran.